En el caso nuestro, de no estarán solos, el monto es de 2 millones y medio de pesos. Tiene como finalidad construir las paredes externas, el techo y el piso de lo que va a ser después la obra total. Un anhelo que lleva ¿cuánto tiempo, Carlos? Casi 25 años. Aquí han estado en la reunión mamás que son fundadoras de la Asociación Civil y que algunas de ellas permanecen ahora en la nueva comisión y que desde todos esos años han venido bregando por esto. Algunas han fallecido, han fallecido algunos de los que iban a ser los destinatarios iniciales del proyecto. Pero seguimos adelante porque la realidad de las personas con discapacidad y sus necesidades se van renovando continuamente. ¿Cuántas son las personas que asisten a la nueva comisión? Todavía no tenemos nosotros actividad en el lugar. Hasta el año 2015 había unos talleres que se cerraron ese año y después llegamos nosotros a hacernos cargo de la Asociación Civil porque justamente después de 20 años de bregar la gente de la comisión necesitaba una ayuda y nos ofrecieron y nosotros nos hemos hecho cargo de lo que ellos venían haciendo.